¡Vamos! Una panomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un bollado ¡Currucón! ¡Currucón! Que cantaba el panomito ¡Currucón! ¡Currucón! Que volvieras un grito ¡Currucón! La capa lo brinda muela, vuela por esa fraera ¡Currucón! 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 La capa lo brinda muela, vuela por esa fraera ¡Currucón! ¡Currucón! Que volvieras un grito ¡Currucón! 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 Desde el Guayano, muy lejos del palomar Allí estaba la paloma, llorando sin descansar Corropón, corropón, le cantaba el palomito Corropón, corropón, que volvieras unido